hoy quiero presentarles un proyecto que le tengo mucho cariño porque comenzó en el 2020 sí en el momento más oscuro para muchas empresas en el país y que tenía como objetivo lograr que los consumidores supieran a qué sabe el cacao de verdad que fue cultivado por un productor que le importa su producto y no sigue los lineamientos tristes de la industria colombiana y podría hablar mucho del cacao de la finca el rinconcito y cómo ha llegado a ganar el concurso del cacao de oro en colombia sin un acompañamiento o que tiene un cacao con una fermentación mayor al 90% en promedio sin estar sobre fermentado pero para no alargarnos vamos a ver el proyecto y sus resultados primero para poder lograr el desarrollo de un producto siempre hay que definir los objetivos de acuerdo a las políticas o ideología de la empresa en este caso los objetivos o parámetros del desarrollo fueron los siguientes pagar un precio justo al agricultor poder identificar el sabor del agricultor que el producto final respete el sabor del trabajo del agricultor generar una auténtica experiencia de chocolate colombiano y muchos que trabajan con alimentos dirán que estos son objetivos absurdos pero la realidad poder respetar y cumplir estos objetivos fue extremadamente complejo sobre todo porque para poder encontrar los granos de cacao adecuados tuvimos que contactar a más de 20 productores de cacao supuestamente fino pero sólo uno cumplió los requisitos que buscamos e identificar una de las maquiladoras de chocolate con los estándares más altos en colombia y que tuviera como ideología el pago justo a los agricultores porque sólo de esa forma podríamos saber que tendrían un interés auténtico en la transformación de los granos de cacao pero en este vídeo no quiero hablar de la parte técnica del proceso quiero que conozcan lo que es un producto hecho con corazón por eso vamos a conocer a los fundadores de cacao and coffee bueno muchas gracias por la oportunidad de mostrar nuestra marca cacao es una tienda especializada de café y cacao básicamente nosotros tenemos como filosofía y vamos comprarle directamente a los productores y tratar de resaltar digamos el trabajo que se hace en el campo para darlo a conocer aquí en la tienda nosotros creemos en el comercio justo creemos en que a nuestros campesinos hay que pagarles de una forma justa y creemos en esas alianzas a nivel comercial que tanto los campesinos y los que tienen tiendas como esta pues necesitan para darle un producto excelente calidad al consumidor final esa es más o menos la esencia trabajamos principalmente productos de café y cacao tenemos formulaciones propias pero lo importante resaltar es que digamos que comercializamos y comparamos directamente al campesino de origen de origen 100% colombianos y tenemos toda la trazabilidad de cuáles son esos campesinos cuáles son esas fincas que pues buena forma enriquece digamos el conocimiento del consumidor final bueno y en todo el proceso de desarrollo de nuestras barras tuvimos el especial cuidado de enfocarnos en un único productor de cacao de la finca del rinconcito miren este cacao lo traemos de edad delicioso recientemente y en nuestra caja estamos resaltando precisamente eso el cacao que se encuentra en esta barra fue producido única y exclusivamente de la finca del rinconcito y en la caja resaltamos solos del meta por supuesto y otra cosa muy importante que también tuvimos especial cuidado fue de evitar a todo costo no tener ningún empaque plástico ni ningún producto que pudiera contaminar nuestro planeta así que los invitamos a que las pruebas son deliciosas bienvenidos a que todo lo que ahora después de tanto tiempo por fin vamos a conocer al productor de la finca del rinconcito que permitió el nacimiento de este producto para mí es un gusto estar aquí con don abraham mi esposa no pudo en temas de trabajo en Bogotá y estábamos pendientes de que pasó la pandemia nosotros pues somos Cacao & Coffee House una tienda especializada de café y cacao y pues parte de lo que hicimos al principio en nuestro proyecto fue tratar de darle una relevancia importante al cacao tan importante como lo es el café como producto final al usuario por temas de pandemia nos tocó tener la tienda cerrada e hicimos un par de desarrollos entre los cuales están las barras de cacao con la asesoría de Daniel y con el cacao de don abraham llegamos a este producto final la primera vez que nos encontramos con don abraham y pues finalmente digamos los digamos en todo el armado de las barritas y todo el cacao es excepcionalmente bueno y ha tenido una aceptación muy importante para la gente estamos distribuyendo otros cafés y en nuestra tienda hay muchos extranjeros que llevan las barritas y les gusta mucho por lo que usted dice tiene ciertas trazas ciertos sabores que se resaltan y obviamente pues uno entiende que la cosa se está viendo o se está haciendo bien desde la finca y entonces tenemos hoy el privilegio de estar acá yo le quería traer una muestra de lo que hacemos a don abraham gracias que son barritas de cacao en 65 70 80 por ciento en este momento y estos animalitos que fue otro desarrollo también de una persona en pandemia pues son los animales que están enviadas de excepción justamente el venado sabanero el caimán llanero y la tortuga echarapas tenemos barritas de 40 y de 80 gramos las que más se mueven son las de 40 no hablando yo acá viendo cada uno en los médicos y él llevan otras formas de adad chúng velen nos mandaron unas revistas a parecen un registro han gustado mucho y aquí han venido a visitar me ha gustado mucho lo que yo digo no es una cantidad porque vamos a dar la raft pero la idea es a mis clientes sostenerlo porque de todas maneras de eso se trata porque qué bonito no es lo mismo venderlo de pronto unas cantidades y nosotros también nos generamos como por presentación como por enseñar un poco a los clientes hacer el cacao hablar de donde don abraham ahí en la página de nosotros hay alguna referencia y pues digamos que nosotros queremos dar a conocer eso haciendo relativamente o se está haciendo bien siempre y que siempre hay cosas que no siguen todos en la vida siempre es un aprendizaje quería traerle pues la muestra ya estamos haciendo y me llena de orgullo de que el trabajo de uno por otra persona lo vean supervalorado y créame que como digamos que uno es que uno no entra y tiene la relación con los clientes finales cuando las personas lo prueban y dicen que es físico entonces hay que resaltar y valorar y felicitarlo por eso es decir realmente y es que la idea de nosotros en el desarrollo de este chocolate es que la gente supiera a qué sabe el cacao o sea no queremos que sepan a qué sabe un cacao quemado un cacao sobre fermentado mal fermentado nunca la pasilla de cacao queríamos que supieran a qué sabe el cacao producido por un productor y que sean conscientes que la barra de cacao realmente viene de alguien que la sembró no viene de una industria que nunca va a agradecer el proceso que hay detrás porque aquí nosotros lo que yo aprendí en francia es de que nosotros no sabemos apreciar nosotros los colombianos no sabemos apreciar un buen chocolate absolutamente nada aquí estamos acostumbrados a la chocolate a lo que lleva una gran cantidad de azúcar y otras cosas menos a un cacao porque de eso me di cuenta que hay personas yo mandé a hacer un cacao en Bucaramanga y le regalé a muchos y muchos dicen uy pero es que está muy concentrado y es que es cacao al 75% un cacao rico pero aquí no sabemos en francia que ocurre diferente allá un niño de 3-4 años pasaba por la feria y son felices mascándose en un ips de cacao o cacao crudo y se lo comen con una alegría con una vaina que aquí en Colombia un niño de esa edad lo coge y lo bota por el proceso que tiene estas troclatinas me encantaría que lo probaras porque el proceso es un poco diferente vamos a probar el del 70% tiene su historia, la persona que las hizo tiene aquí inclusive bueno aquí habla un poco de nosotros del desarrollo de las figuritas que están acá y bueno esa es la barra esa es la barra la barra como tal aquí está se ilusiona el animal que está en vía de extensión ah bueno que bien si don Abraham pues ahí creo que todos estamos tratando de hacer yo acá el que acaba de acá de la finca yo por lo menos nunca compro para mi consumo nunca compro nunca compro yo siempre lo tosco hágame una favorita pásame ese que está tostadito allá ayer estaba tostando porque se me acabó ah las semillitas si porque es que ese lo trabajo yo y lo hago pues no sé es decir para mí es muy difícil saber si está en la tostión pruébenlo ustedes que conocen más de eso si está en la tostión ese olor espectacular de pronto este me han tostado porque yo lo tosco en el horno para mí está muy rico aún así este este que acabo solo probándolo así es delicioso delicioso es un snack por el proceso que tiene te das cuenta que amargo no es no para nada porque porque las semillas de cacao si se hace una correcta tostión no queman el cacao pero si mantienen todos sus aceites y con un corrector refinado y conchado queda este perfil completamente suave es un dulce pero casi sin azúcar si si rico eso está bueno ya mejor que en el bueno después de todo este proceso donde ustedes conocieron quien es cacao en coffee quien es el productor de la finca de rinconcito que el productor haya conocido su propio cacao transformado a una barra y sepa a que sabe su chocolate a que sabe su cacao transformado en chocolate podemos ver que si es posible si es posible hacer un producto un producto alimenticio que respete el trabajo del campesinado colombiano que respete el sabor de las materias primas indiferentemente de ver todo lo demás yo como ingeniero de alimentos que he trabajado ya por mas de 5 años en procesos de asesoría y en desarrollo de productos es muy común que a los a las empresas o a los que transforman las materias primas no les importe ni el origen ni el proceso de transformación y tristemente a la mayoría de consumidores tampoco les importa pero a cacao con coffee si le importo y espero espero que ustedes vayan a su café y prueben esos chocolates y apoyen este proyecto perfecto porque para mi es único en Colombia y es único en Latinoamérica porque la mayoría de productores de campesinos que han trabajado transformando la tierra para obtener materias primas no saben no saben a que sabe su producto transformado pero cacao con coffee dio un paso adelante y cambio este proceso este es un desarrollo hecho con corazón realmente este es un desarrollo que rompe todos los parámetros entonces muchachos y muchachas espero que ustedes vean este desarrollo como un ejemplo de que es posible sacar productos al mercado respetando el trabajo la mano de obra de nuestros campesinos de la gente que esta en el campo y respetando el sabor de los frutos que da nuestra tierra porque no todos son iguales y para mi esto es un detalle muy fuerte y realmente estoy muy honrado muy honrado de haber podido trabajar con cacao and coffee en este proyecto y nada más recuerden somos los que comemos listo compañeros ya terminamos este video espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para apoyar el crecimiento del canal si este video les dejó una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder les recuerdo que me pueden contactar por mis redes sociales o si necesitan una asesoría o acompañamiento pueden contactar con origen alimentario y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos no se olviden de hacer un video de suscribirse y de manera muy importante en la descripción